en carretera. La falta de precaución del conductor de un tráiler que circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo ocasionó un accidente en el cual se vio involucrada una unidad que estaba transportando tapas de huevo. La falta de precaución al no guardar distancia el circular sobre la carretera Monterrey-Saltillo provocó un fuerte accidente por alcance entre un tráiler y una camioneta que transportaba tapas de huevo. Los hechos ocurrieron a las 17.20 horas en el kilómetro 31 más 600 cuando un tractocamión que era conducido por Juan Heriberto Sandoval impactó en la parte trasera una camioneta Chevrolet Tornado. Posteriormente la camioneta conducida por Naum Reyes salió proyectada hacia la barrera metálica lo que ocasionó que la camioneta terminara aplastada y completamente destrozada. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ya que el conductor y su acompañante lograron salir por su propio pie. Sin embargo acudieron para médicos quienes señalaron que no requerían ser trasladados a un hospital. Mientras tanto la vialidad se paralizó al quedar completamente cerrados los carriles con dirección hacia Saltillo y se implementó un carril por la lateral hasta que se logró hacer el levantamiento de las dos unidades involucradas. Oficiales de la Guardia Nacional estuvieron en el lugar para realizar la toma de conocimiento para el deslinde de responsabilidades y abanderaron la vialidad por varias horas, informó para Telezócalo Estefanía González.